Y yo me pregunto, Dios mío, ¿cómo poderte ver y valvarte? ¿Cómo calmar el ansia de mi alma que clama de tu presencia constantemente? Pues es a través de ti que mi alma clama tu bendición, que es la paz y que brinda la fluidez de tu amor incondicional. Sé muy bien que es a través de tu palabra la que me hace acercarme a ti. Y es cuando me percato de que tú estás muy cerca de mí, tan cerca que te siento aquí, aquí en mi corazón. Y me doy cuenta de tu amoroso abrazo, de ser tuyo y yo en ti, divina amalgama que me da el confort necesario y solventa todas mis necesidades. Sé que no te puedo ver, pero te puedo sentir, sentir tu majestad y tu gran amor hacia mí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir en tu majestad. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no puedan tocar, tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo sentir en tu gran amor Tú estás aquí, tú estás aquí Vengan a mí los cansados y agobiados Que yo los aliviaré Y aprendan de mí que soy paciente y humilde Pues encontrarán el alivio y el descanso necesario Para todas sus inquietudes Con estas palabras mi Señor Me acojo a tu amparo Y descargo este fardo de angustias que llevo a mis espaldas Las cuales no puedo resolver en forma inmediata Con manos vacías me presento y dejo ante ti Mi entera confianza Sobre la promesa dicha y pronunciada por tus divinos labios Sabiendo con seguridad y dando fe a tus palabras De que tú estás conmigo Mi corazón puede mirar tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Puedo sentir tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Nunca dimiti Servuntum Domine Señor Ahora puedes dejar ir en paz a tu siervo Pues sus ojos han contemplado La salvación Gracias por ver el video